Tiene la palabra la diputada Brenda Liz Austin. Muchas gracias, Presidente. Bueno, bastante se ha dicho ya al respecto, voy a tratar de ser muy breve, simplemente para celebrar que hoy estemos aquí en la Cámara de Diputados tratando este proyecto que viene, como se ha dicho, con la media sanción del Senado. Es un convenio... Discúlpeme, diputada. Les voy a pedir si pueden hacer un poco de silencio, por favor. Adelante, diputada. Muchas gracias, no hay problema. Bueno, decía que es un convenio que para mí forma parte de aquellos convenios predilectos, porque es un texto donde realmente la OIT se ha animado a avanzar de manera muy firme sobre un tema muy complejo, sobre un tema donde los países obviamente tienen regulaciones distintas y nuestro país se animó además a firmarlo. Y hoy se anima en este acto que va a conformar la Cámara de Diputados a darle la aprobación definitiva que le está haciendo falta. ¿Y por qué decía que es un convenio que para mí es importante celebrar? Bueno, lo primero y principal en sus considerandos, el convenio reconoce que la violencia y el acoso laboral afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Obviamente esto quizás parece una obviedad, pero que un instrumento de naturaleza internacional como este lo venga a ratificar, permite pensar un conjunto de políticas y legislaciones que son también en las que avanza el texto. No solamente dice eso, sino que obviamente define qué entiende por violencia y su criterio es un criterio amplio, habla de violencia física, psicológica, sexual, económica, habla específicamente de la violencia de género. Y en particular me quiero detener en algo que han dicho, pero que creo que es importante ratificarlo. Es un convenio que tiene un ámbito de aplicación muy grande, de modo que indudablemente va a implicar una transformación cultural, quizás mucho más allá de lo que en principio creemos. Tiene un ámbito de aplicación espacial que es grande. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no solamente se va a aplicar en el ámbito del trabajo formal, sino en el camino al trabajo, en las comunicaciones, en los viajes, en los eventos que se den en función del trabajo. Es decir, en todas aquellas circunstancias que de manera directa o indirecta lo estén vinculando con el mundo del trabajo. Y pienso y recuerdo muchos conflictos que han tenido distintos ámbitos, por ejemplo, las universidades, en los procesos sancionatorios con sus docentes, de si correspondía aplicar una normativa de este tipo cuando la circunstancia no había ocurrido exactamente dentro del ámbito laboral, pero en ocasión del ejercicio de su función. Bueno, este convenio lo resuelve. Resuelve también y extiende el ámbito de aplicación subjetivo a quienes les va a alcanzar. Se decía recién, no solo es empleo formal, sino que también es el empleo informal. Un enorme desafío para el Estado para ver cómo allí llega con medidas precautorias efectivas. Pero también dice a los pasantes, por ejemplo, un sector muy olvidado que muchas veces es víctima de gran parte de las situaciones de acoso, de maltrato, de violencia. Habla también de aquellas personas que están en la búsqueda de empleo, de las personas que están despedidas. De nuevo, fíjese, señor Presidente, qué amplio realmente el ámbito de aplicación. Entonces digo que para mí es uno de los convenios preferidos porque en realidad invita a que reflexionemos bajo esta idea de la violencia y el acoso en el mundo laboral, de todas las relaciones que nos atraviesan como sociedad y que indudablemente tienen a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, como dice en sus considerandos, a las principales afectadas por estas circunstancias. Mire, Presidente, la Oficina de Asesoramiento Laboral brindó datos al respecto. Dijo que el 60% de los acosadores eran varones. Digo, algo que podíamos presumir, pero que ya tenemos datos que lo corroboran. Pero también mostró que las víctimas son aún en una proporción mucho mayor todas mujeres. Es decir, puede haber de pronto acosadores, que sean mujeres, pero está claro que siempre la violencia es ejercida hacia quien se entiende es la relación más débil en el vínculo. De modo que creo, y con esto quiero cerrar, que este convenio también es una invitación para que nosotros revisemos nuestra propia legislación. El convenio dice en varias oportunidades que es una responsabilidad de los estados y usa verbos como deberán en términos de la legislación que hay que aprobar después de esto y de cómo los convenios colectivos se tienen que armonizar. Habla de tolerancia cero a la violencia, de prevención y abordaje integral. Habla, por ejemplo, de sanciones de educación y formación. Habla de la licencia por violencia de género, una deuda que tenemos en este Congreso. Habla del derecho a la no discriminación y a la igualdad para los grupos en situación de vulnerabilidad. Fíjese, hoy se discutía en comisión la inclusión laboral de las personas trans. Habla de vías rápidas y eficaces de reparación, solución de conflictos, el resguardo y la protección de las denunciantes, la no revictimización, mecanismo de presentación de quejas, la adaptación de la justicia. Bueno, en definitiva no quiero extenderme en el tiempo, creo que es un convenio de esos que con muchísimo gusto vamos a acompañar y que ojalá pronto, al entrar en vigencia, empecemos en la revisión que hace falta de nuestra normativa laboral y de nuestros convenios colectivos para que no sólo esté en la OIT, esté en la ley, sino esté en la vida de cada una de las mujeres trabajadoras en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada.